El PSOE, ahora mismo, yo como ciudadano, tengo la sensación de que son dos partidos fallidos en líneas generales. En líneas generales. Y ahora podemos... No militas en ninguno de los dos. No milito en ninguno de los dos. ¿Militas en alguno? No, en ninguno. Bueno, pero anda cercano, anda cercano. Anda cercano a la competencia. Puedo andar cercano a lo que queráis vosotros. No se denota nada. ¿De hecho queréis que defienda o creéis que se puede defender al PSOE hoy en día? No, por verdad. Por la misma razón no puedo defender a un partido que ha seguido en mayor o en menor grado las líneas del PSOE ante más de corrupción. No le defendemos nadie. ¿Verdad? Ni a Correa le defendemos nadie. Pues entonces... Ni a la albondiguilla le defendemos nadie. Pues entonces me tendrás que reconocer que hoy es un día mucho más triste para España porque se reconoce que los mismos pecados que cometió el PP en su momento los comete el PSOE ahora mismo, que es el partido que nos va a gobernar. Con gente que le apoya, que no ve que esto es una gran golfada. Y cuando ha salido esta tarde a defender el señor Ávalos, lo que ha hecho es llamarnos idiotas a todos los españoles. Ese es el nivel. Con una mentira. Ese es el nivel. Con mentiras. Ese es el nivel. Una mentira. Ese es el nivel.